El próximo jueves 11 de abril inicia la séptima edición del programa de actualización empresarial PAE. PTF Business Education y la consultora NEXT se unieron con el fin de desarrollar ocho módulos, en los cuales los participantes se encontrarán con profesores internacionales expertos en sus respectivos temas. El programa PAE busca actualizar y potenciar el management de las empresas, por lo cual está dirigido a gerentes, ejecutivos, directores, entre otros. Lo que le damos son herramientas de actualización en los temas más relevantes del management. El programa tiene ocho módulos, empieza ahora el 11 de abril, son todos los jueves, el día completo, y tenemos profesores de primer nivel, tenemos profesores de Latinoamérica, habla hispana, que vienen a desarrollar los diferentes temas, y como te comentaba, el objetivo del PAE siempre es el de actualizar y de brindar herramientas de uso práctico a los gerentes, directores, que puedan implementar rápidamente en sus empresas y generar una diferencia importante en su gestión. Los pases pueden ser adquiridos en la web de PTF en www.ptf.com.py a un costo promocional de 2.699 dólares hasta el próximo 11 de marzo.